Hey, buenas a todos, soy Rado, que bienvenidos un día más a un nuevo vídeo para mi canal. El día de hoy os traigo un vídeo bastante rapidito donde os voy a explicar lo mejor posible qué son, cuáles serían las mejores unidades para poder pasarnos el pure fiction que nos acaban de poner que en este caso viene con la temática de lo que serían daños en el tiempo, los dots y además también estamos viendo que el enemigo final se trata de Argenti. Antes de comenzar, os recuerdo que abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitter como mi Twitch donde estamos haciendo directo todas las tardes a partir de las 6 y los fines de semana a partir de las 4 todo en horario español y también os recuerdo que mañana día 6 de febrero, pensábamos que iba a ser el 7 pero al final va a ser el 6, vamos a tener el directo un poquito más especial de cara a que sale la nueva versión 2.0 con todo el contenido de Colony Penal, Penaconi, como le queráis llamar. Y vamos a estar regalando una bendición entre todos los suscriptores que tengamos activos en Twitch en ese momento. También os recuerdo que tenemos la comunidad de Discord donde os avisan de los vídeos, los directos tenéis las infografías con las builds de los personajes y además jugamos mucho con todos vosotros en directo. Ahora sí que sí, una vez estamos en el juego voy a pasar a mostraros lo que serían los personajes que yo os voy a recomendar para poder pasaros completamente este Pure Fiction. Seguramente lo que voy a estar haciendo es por cada versión nueva tanto del espejo como del Pure Fiction es ir recomendando ciertas unidades las cuales yo creo que pueden ir muy bien en este Pure Fiction. Yo os voy a dar el ejemplo porque en lo personal yo ya he conseguido completar esta nueva versión del Pure Fiction. Como estáis viendo tengo en el último stage tengo las 3 estrellas con 61.000 puntos. También recordad que gracias a la actualización esta nueva de la 1.6 que nos vino a la hora de por ejemplo que completemos el tercer pájaro si lo completamos con 3 estrellas todos los anteriores también se nos van a completar con 3 estrellas con lo cual únicamente completando el nivel 3 y el nivel 4 ya tendríamos todas las recompensas de todo este modo de juego o todo este eventito. Pues bien, unidades que yo os voy a recomendar de cara al nivel 4 de dificultad que es el más difícil. Como estáis viendo este Pure Fiction, estamos hablando del Pure Fiction si no me estoy equivocando de Leyendas del Pájaro Cautivo pues estamos viendo que se basa principalmente en todo el tema de los Doge y se nota muchísimo porque está pensado para Kafka, Black Swan y todo este tipo de personajes. Ya estáis viendo aquí que el daño con el tiempo que reciben los enemigos aumenta en un 50% y el daño que inflingen los enemigos afectados por estados de daño con el tiempo se reduce en gran medida. Tras recibir un ataque, su acción se adelanta un 35%. Es decir, nos beneficia mucho el hecho de poner Doge porque vamos a sacar mucho mucho más daño de este tipo de daño o este tipo de acciones. Y luego, como efectos adicionales, pues tenemos el de Libelo que es cuando un enemigo recibe daño con el tiempo inflinge a los objetivos adyacentes un 60% de su daño original como daño con el tiempo al mismo tipo. Luego tenemos el de Rumor que es cuando un aliado ataca a un enemigo le inflinge Intempere y el objetivo recibe una cantidad de daño de viento con el tiempo al comienzo de cada turno. Y ya por último, el de Difamación cuando un enemigo recibe daño con el tiempo el aliado con el menor porcentaje de vida regenera una cantidad de vida del 10% de sus puntos de vida máximo y su acción se adelanta. Yo creo que este realmente es el peor de los tres efectos positivos que tenemos. Ya estáis viendo que yo en mis dos equipos estoy utilizando el de Rumor por el hecho de que yo no necesito o sea, yo no tengo personajes Doter ni subidos ni equipados. Yo tengo a Sampo y a Ginaifen pero no los tengo ni subidos ni equipados. Por eso he preferido utilizar este de Rumor que es que cuando cualquier aliado ataca al enemigo le va a infligir Intemperie y va a hacer un poquito de daño. Con lo cual, con cualquier personaje aliado ya vamos a estar poniéndole Dots a estos enemigos. Muy bien, pues los equipos que yo os voy a recomendar en mi caso, pues ya estáis viendo aquí que en la primera parte he hecho 26.000 y en la segunda 34.000 pues en la primera ya estamos viendo que se trata de Yan King y las debilidades van a ser tanto viento como eléctrico. ¿Qué unidades van a venir bien aquí? Lógicamente, Black Swan en cuanto la tengáis en este equipo va a estar rotísima o sea, esta parte de aquí arriba va a ir súper súper bien. También el hecho de que sean débiles a eléctrico pues lógicamente va a beneficiar mucho a la Kafka que tengáis equipada. También lógicamente pues tenéis al personaje de Sampo que es de elemento viento. Tenéis también pues otros personajes que no sean de tema de Dots pues tenéis por ejemplo lo que yo he estado poniendo aquí pues un Blade con un Jingyuan los cuales pues están dentro de lo que caben bien subidos y Fushuan lo que hace es un poquito que aguante este equipo. Ya sabéis que lo que son los Dots los estoy poniendo con el efecto positivo del equipo y pues he puesto Tingyun pues más que nada por poner cualquier personaje. Tampoco creo que sea el mejor tipo de Super para este evento pero bueno, el hecho de que le vaya poniendo ataque a Blade o le vaya poniendo el daño aumentado a Blade y este al hacer daños en áreas pues vaya haciendo más daño y vaya eliminando a más enemigos pues viene bastante, bastante bien. Otras unidades que también pueden ir muy bien en esta parte de arriba pues Jugo Jugo va a ir bastante bien. Serval si la tenéis subida y equipada va a ir súper, súper bien. Yo creo que va a ser de los mejores personajes de esta versión del Pure Fiction. Lo dicho, Jingyuan también va a ir súper, súper bien y pues ya sabéis personajes que sean de elemento viento y de elemento eléctrico principalmente y contra más áreas hagan pues mejor. Y la parte de abajo la verdad que muy, muy, muy sencillito y prácticamente igual a lo que fue el Pure Fiction anterior. Si recordáis estaba hecho para Ruan Mei y para Doctor Ratio pues ya estáis viendo que enemigos débiles a hielo en mi caso he hecho un monohielo básicamente porque es que si os fijáis prácticamente todos los enemigos menos un par de espadas son débiles a hielo y la verdad que pues llevar un monohielo o seguramente un monofuego también el fuego también son todos los enemigos débiles menos un par de espadas. Viene súper bien. O sea, este es el único modo de juego donde quizás sí que recomendaría yo los mono equipo porque le vamos a sacar mucho, mucho, mucho partido. Pues ¿qué he hecho? Lógicamente ya estáis viendo que en la parte inferior no tengo ningún tipo de support defensivo, no tengo ningún tipo de curación, no tengo tampoco ningún tipo de tanque porque no hace falta. El hecho de llevar a Ruan Mei con Erta y con Jing Liu lo que va a hacer es que todo el rato estemos rompiendo la firmeza de los enemigos porque casi todos son débiles a tipo hielo y gracias a romperle la firmeza pues no les da tiempo a atacar. Básicamente entran, rompemos firmeza y ya están muertos. O sea, de verdad, Erta en este modo de juego es una auténtica barbaridad. O sea, me estaba pegando todo el rato ultis de 100k adicionales de prácticamente 200k luego pegaba a Jing Liu una hostia de 300 y otra vez Erta pegaba otros 200. O sea, este equipo es impresionante para este modo de juego. Pela va bastante bien por el hecho de bajar la defensa en área pero podríais poner aquí casi cualquier otro personaje. También sería interesante quizás utilizar a Himeko pero el problema de Himeko es que se beneficia de romper firmezas y al final, pues bueno, a ver que no va a hacer mucha falta pero como Ruan, al romper la firmeza los enemigos se quedan rotos mucho más tiempo no vamos a estar rompiendo tan rápido las firmezas pero bueno, al final como no paran de salir enemigos pues viene bastante, bastante bien el también ponerlo aquí. Seguramente si hicierais el cambio de pela por Himeko si la tenéis bien subida y tal seguramente también os podría beneficiar muchísimo. Otras unidades que también os pueden venir muy bien aquí abajo pues lo dicho Ruan Mei, Erta, Jing Liu Gepard quizás si os hace falta algún tipo de support defensivo pela también viene muy bien hasta es muy buena en este modo de juego el aumentar la velocidad aquí sí que le sacamos mucho, mucho, mucho partido es posible no lo he probado pero es posible que Hook al hacer bastante daño en área pueda llegar a tener dentro de lo que cabe su utilidad en este modo de juego y en este Pure Fiction en concreto yo como la tengo a nivel 20 bueno, lo estáis viendo por ahí yo la tengo a nivel 20 no la he utilizado demasiado con lo cual no os podría decir tampoco qué tal está Ginaifen si la sacáis pues también seguramente funcione súper súper bien y la verdad que poquito más por mi parte os quería comentar en este vídeo si os ha gustado el vídeo dejad un pedazo de like suscribid y activad la campanita para que Youtube os notifique cada vez que suba uno de estos vídeos os recuerdo que abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitter como mi Twitch como la comunidad de Discord y yo sin más me despido por aquí no os voy a desearte que tengas un pedazo de día y que nos vemos en la próxima hasta luego chao 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 chao